¿Podemos darle la vuelta a las cosas y conseguir que aquellas personas afectadas con alguna discapacidad vivan en un mundo más accesible? Claro que sí. Las barreras no existen, se crean. Cada día millones de personas en todo el mundo tienen alguna dificultad para realizar sus actividades cotidianas. Se quedan aisladas, perdiendo su autonomía y su integración social. Gracias a la ayuda de muchas personas, las ONGs que forman Somos pueden realizar actividades de accesibilidad y de transporte para facilitar a aquellas personas con discapacidad el desarrollo de su vida cotidiana. Ir al trabajo, acudir a centros de rehabilitación, acudir a centros de estudio, salir con los amigos. Por ellos, te animo a que el próximo 24 de mayo te unas al día Somos. Hacerlo es muy fácil. Sal a la calle y ponte una prenda del revés y dile al mundo que si queremos, podemos cambiarlo. Entra en somosasí.org y en las redes sociales de Somos y animate a participar.